¿Quién no conoce Madrid? ¿No los conoce Madrid? En total son 20 jóvenes que forman parte de la Fundación Real Madrid de El Salvador y que tras mostrar integralidad en el deporte y los estudios han sido elegidos para estar dos semanas en España. Si te gusta el deporte, si te metes en el deporte, dejas de lado muchas cosas que no son buenas. Dejas de lado drogas, dejas de lado pandillas, dejas de lado diversiones que no son adecuadas para esas edades. Hace 14 años fue creada en El Salvador la Fundamadrid con el objetivo de ayudar a los jóvenes por medio del deporte. Con esto vamos a haber logrado 154 jóvenes salvadoreños que no pueden llegar a España. En total, unos 600 jóvenes han sido beneficiados a través de esta fundación. Los que ya vivieron la experiencia motivan a los que están a punto de experimentarla a vivirla al máximo. Es una experiencia maravillosa, en verdad, en todo el sentido, empezando desde que se llega hasta que se viene a conocer a los jugadores de Real Madrid. Es un sueño hecho realidad. Pues en realidad una gran emoción que me puse a llorar. Y le dije a mi madre que me sentía afortunada porque es una oportunidad que en realidad, como les seguía diciendo, que no se da de la noche a la mañana. Aquí podrán conocer a los jugadores, ver un partido oficial y aprender sobre la cultura de la capital española. El tema importante de un viaje así es la madurez. Los muchachos van madurando en todo sentido, tanto como personas como como jugadores. Estos jóvenes parten el próximo martes 24 de enero a cumplir sin duda uno de sus máximos sueños. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.